Bien, bien. ¿De dónde hablas, Mari? ¿De qué colonia? ¿De qué colonia? De plazas de Aragón. Plaza de Aragón, plazas de Aragón, sí, por la avenida central, ¿no? Sí, de la impulsora hacia adentro. Hacia adentro, ¡guau! Por la impulsora, por la FES Aragón, ¿sí o no? Ajá, sí, por la FES Aragón. ¿Cómo estás, Maribel? Muy bien. ¿Ya de trabajar o ama de casa o a qué te dedicas? Sí, vengo de trabajar. ¿A qué te dedicas, mi amor? Trabajo en un taxi. ¡Ándale! ¡Eso es! ¡Aplauso! Sí, trabajo en un taxi aquí por el maestro de impulsora. ¿De los blanquitos? Sí. ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Cuánto de cuenta? Híjole, sí, está un poquito caro. ¿250? 300. ¿300? Sí. ¿De cuenta, aparte gasolina y lo que sobre para ti? Sí. ¿Y cuánto sacamos hoy? Pues la cuenta. ¿Nada más? Sí. ¿Y el chivo? Este, pues ahorita nos vamos otro rato. Y tú haciendo bromas, sí. Oye, no hay panfrijol, pero vamos a hacer bromas. Y de aquí hasta qué hora le pegas para sacarlo. Este, como a las 11, 11 y media. ¿Ahí al metro? Sí. Órale, órale. ¿Qué carro traes? Este, 1 y 10. Ah, sí, de los chiquitos, ¿verdad? Ajá. ¿Cuántos le caben a él? Este, 4 personas. 4, están tan chiquitos que te avientas uno y se intoxican, ¿no? Sí. ¿Quién se lo reventó? ¿Quién se lo... ¡Va a sumer! Me quemaste la espalda, desgraciado. ¿Qué onda, Maribel? ¿A quién vamos a bromear o a quién vas a bromear, mejor dicho? A mi cuñada. A tu cuñada. ¿Cómo se llama tu cuñada, Maribel? Se llama Nadia. Nadia. ¿Qué le vas a decir a Nadia? Este, le voy a decir que su hermana se puso muy agresiva con una señora de aquí, vecina. Lo que pasa es que ella tuvo un accidente y perdió un brazo. Y a veces se enoja cuando se le queda viendo la gente. Entonces yo le voy a decir... ¿Nadia perdió un brazo? No, este, su hermana Iraís. Iraís. Ajá. Me suena jovenaza la chica, ¿no? Sí. Mira, ¿qué edad tiene? 34. Uy, uy, uy. Ajá. Oye, pues discúlpalo, chismoso, pero ¿qué pasó ahí? Este, un accidente en el trabajo. ¿En fábrica? En fábrica, sí. Ay, no me digas. Sí, y este... ¿Y hace cuánto fue eso? Hace más o menos 10 años. ¿10 años? Sí. O sea, estaba... era veinteañera. Sí. Y... Sí, la deber que ha ido horrible. Pues sí, sí, se deprimió un poco, pero... Pues como siguió trabajando, pues sí, se recuperó rápido de la depresión. ¿Y no trae su prótesis acá? Este, no, se cree que no se acostumbró con la prótesis y mejor prefirió estar así sin prótesis. Ajá. Y este... y se acomodó mejor sin la prótesis. Pero siempre sí se siente ahí... Sí, 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 hay una diferencia. Mal mirada, ¿no? Cuando por ahí alguien... Sí, exacto. Sí. Y es un poco agresiva. Sí, entonces cuando alguien se le queda viendo así, pues sí se... sí se exalta. O sea, entonces por eso le queremos hablar a su hermana para decirle, oye, ¿qué crees que una vecina de aquí enfrente se le quedó viendo y este... pues ya ves cómo es tu hermana y le empezó a... la empezó a golpear y ya... este... le arrancó el cabello. Este... ya le hablaron a la patrulla y este... y ya la tienen arriba en la patrulla. Oye, pero ¿quién le arrancó el cabello aquí en la...? Iraís a la vecina. Pero no... bueno... ok, ok. Oye, y este... pero sí... vamos, estuvo todo... dicen que de los malos el menor, ¿sí le llevan al psicólogo y todo eso? Sí. ¿Sí? Sí, 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 estuvo en... en terapia. En terapia, sí. Imagínate los 20 años cuando quieres... te comes el mundo de una mordida, ¿sí? Sí, 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 que te pase eso, no, no. Sí. Pero pues bueno, ahí está eso, superado después de 10 años y pues ahí anda, ir ahí es chambeando, ¿no? Sí, 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 todavía sigue aquí echándole ganas. Vas, Maribel, ¿sí nos prometes que nos vas a hacer reír? Claro que sí. ¿Sí? ¿Garantizado? Garantizado. Es más, si tú me garantizas que nos vamos a reír, entonces este... te vamos a dar la buena vibra para que saques sobre... para el chivo, ¿no? En esas dos, tres horas que le vas a pegar ahorita en el taxi. Órale. ¿En qué... en qué metro te estacionas? ¿En dónde estás? En metro Impulsora. ¿Tú vas en el Impulsora? Pues ahorita los chavos, ¿no? Que salen de la escuela. De hecho, por ahí ahorita muchos compañeros han de estar escuchándome. Saludo para todos los TX de ahí de la Impulsora en el Estado de México. Es... es Nesa, es Nesa, sí, efectivamente. Nesa Hualcoyotá. Sí, a unos cuantos kilómetros ya está, un kilómetro, dos está la frontera con Ecatepec, ¿no? La tierra de los vientos. Sí. Vale, pues, a marcarle, mi querida Maribel, ¿sale? Sí. Échele ganas, ¿eh? Échele ganas. Yo voy a estar acá de mirón, ¿va? Ok. Sale. Tres, dos, uno, marcamos en este instante. Las bromas en el Panda Show. Sí, ¿bueno? Bueno, buenas noches, señor. Luis, habla Mari. ¿Qué pasó, hija? Oiga, ¿no está nadie? Nadia. ¿Me puedes comunicar con ella, por favor? Sí, permíteme. Ay, güey. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Ese es su papá. Bueno. ¿Nadia? Sí. Oye, te estoy marcando a tu celular, pero no me contestas. Ah, ¿qué pasó? ¿Crees que lo trajo papá? Ah, es que ¿qué crees? Que la flaca ahorita se puso bien loca. ¿Qué pasó? Le pegó a una vecina de aquí enfrente. No, ¿en serio? Porque se le quedó viendo feo. Ajá. Y empezó a pegar. Y ya ahorita ya le agarraron a la patrulla. Y ya la señora ya se puso bien loca porque irá ahí. No manches, se la agarró bien feo nadie. ¿Pero en serio, bola? ¿No me estás comprando? ¿En serio? Ajá. Y pues ya ahorita ya la subieron a ir ahí a la patrulla. Y es que la señora de aquí enfrente es bien loca. Y su familia se acelera bien rápido. ¿Y a dónde se la van a llevar? Se la van a llevar creo que aquí a la bola. No sé a dónde se la van a llevar. Pero ahorita el patrullero quiere cinco mil pesos y ya la suelta. ¿Cómo crees? Pero no sé qué hace ella. Sí. Pero ya está tranquila, ya está. Pues sí, ya sabes cómo se pone. Ya sabes cómo se pone de loca. Yo de hecho la quería separar y hasta a mí me pegó. Entonces no sé qué hace nadie. Porque quiere ahorita cinco mil pesos y no se la van a llevar. ¡Oh, madre mía! ¿Qué es el problema? Se va a poner mal. Ajá, sí. Este, entonces no sé qué hacer ahorita. ¿Qué hacemos? El problema es que me agarras el dinero. ¿Qué es el problema? ¿Qué haces? Es que la promoción. ¿Qué hacemos? ¿Cómo andes? Te pasa al patrullero a ver si tú puedes negociar con él. Es que yo estoy bien nerviosa. Ya no puedo hablar con él. ¿Pero qué le puedo decir? Dile que te he dicho antes que por qué es discapacitada. No sé, algo así. A ver si a ti te hecha la mano. Te lo paso, espera. Señor. Sí, dígame. Señor. Oficial. Señor, ¿le puedo pasar a su hermana, por favor? Oficial, ¿eh? Ella la conoce más. Oficial, por favor. Híjole, pero pues yo que tengo que hablar con ella. Por favor, ella quiere negociar con usted. Caramba, no me ofenda, oiga. No, pues no, o sea, nada más para ver a dónde se la van a llevar. Es que pues yo ya la conozco, pero su hermana a ver si puede hablar con ella. ¿No está yendo usted al tianguis de la San Felito? No, pues no, pero es que a ver si con su hermana puede negociar, es que yo la verdad no cuento con dinero. A ver, a ver, préstemelo. Sí. Buenas noches, oficial David Carrillo, es órdenes. Hola, buenas noches, ¿cómo? 17, 28, 32, apúntele, por favor, porque luego... A ver, permítame, cantito. Luego ponen... ¿Quién te qué me dijo? 17, 28, 32, número de mi placa. 17. 28, 32. 17, 28, 32. Versículo 10, ok. Mira, esto luego ponen palabras que no, ¿verdad? Este, ajá. Oiga, este, pues aquí reportando el caso de una señorita Iraíz. Ajá. Este, pues muy... Miren, muy agresiva, ¿no? Yo... Sí, sí la... Mire, yo la verdad es que usted sí lo entiende, ¿no? La señorita está discapacitada y sí sabemos que hay algún problema. No, 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 todos somos iguales, todos somos iguales, pero pues la forma... La forma. Pero usted lo está agrediendo. No, no, pues a la señora Antonia, Antonia Jiménez de aquí enfrente. Ajá. Fíjese, le quitó los aretes a... Así que a jalones. Imagínese, cacho de cabello, le aflojó el molar derecho, o sea, un desastre. Pues, ¿cómo crees? Yo también me quedo así, espantado, señora, imagínese. ¿Usted qué es de la señorita? Es mi hermana. ¿Su hermana? Ajá. Híjole. Pues usted platíqueme, hábleme de cerca. Pues es que yo la verdad no, no, este... A que mi hermana llegara a ese grado, la verdad es que no, o sea, no... No lo puedo creer. Pues no lo tampoco. No, la verdad no lo puedo creer que haya llegado a ese grado mi hermana. Yo la verdad es que yo también quisiera saber la versión de la señora, porque pues a veces nos hace bien fácil culpar a las demás personas y no ver lo demás, ¿no? O sea, usted ahorita me habla y me dice, es que es hermana y dice... No, 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 yo no le estoy hablando, ¿eh? Por favor, rectifique. Usted pidió hablar conmigo. Sí, yo quiero hablar con usted y quiero, pues, hacerle... Así que pedirle que verifique bien las cosas, que, pues, sí, entiendo, es que es mucho dinero lo que usted pide, la verdad. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, otro error, o sea, yo le estoy pidiendo dinero. No, a ver, nada más... O sea, ¿qué le dijo la señora? No, nada más yo, yo le quiero preguntar. O sea, ¿qué le dijo la señora Maribel? ¿Qué le dijo la señora Maribel? Que yo estaba pidiendo dinero, cuide sus palabras. No, no, no me dijo que estaba pidiendo dinero. No, no me dijo que estaba pidiendo dinero. Yo nada más le pregunté que a dónde la van a llevar. Mire, por... Vamos a ir a La Bola, aquí en la Avenida Central, usted ya lo debe conocer. Sin embargo, esta situación ya merita pasarnos hasta Palacio, porque sí, definitivamente está muy dura. ¿Hasta Cristóbal Centro? Sí, 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 porque esto es... Es muy difícil la situación que se está presentando. Yo no sé qué educación mamaron ustedes en su familia, porque tal parece que usted y su hermana son agresivas, locas, incomprensibles y... Yo no sé. Ay, disculpe, no, a mí me está ofendiendo. Yo la verdad que no sé. Me está diciendo que yo estoy pidiendo dinero. ¿Cuándo estoy pidiendo...? No, yo le pregunto a usted. Ofrézcame mínimo una disculpa. Sí le dije disculpe, yo no le dije eso. Yo sí le dije discúlpeme, yo no le dije eso. Yo le iba a brindar la atención por las circunstancias que en este momento se están presentando, por ser una señorita que requiere apoyo, nada más. Pero usted me está ofendiendo, yo voy a mandar al diablo todo esto y le vamos a dar seguimiento como el proceso lo indica. Y a ver, dígame dónde la va a llevar y con... Ahorita lejamos toda la información a su cuñada o parienta, la señora Maribel. O sea, también pongan de su parte, o sea, no todo está en que nosotros tengamos que enderezarlos. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? Sí. ¿Por qué es mi coraje? Sí, sí lo entiendo. O sea, se jalan los cabellos a la policía, se jalan las pantaletas a la policía. ¿Qué no tienen capacidad de arreglo ustedes? Sí, sí. Gente inculta en alfabeta. Disculpe, disculpe, oficial. Ya todo lo quieren arreglar. O sea, tenemos tantos casos en la demarcación. Se aventaron un tiro. Uno le dio en la madre a la otra y tan, tan. ¿Por qué no arreglan eso ustedes? ¿Por qué no llegan a acuerdos? Ustedes siempre con el dinero, siempre con el dinero por enfrente. ¿Creen que el dinero lo soluciona todo? ¿Soluciona el dinero todo? No, pero sirve de mucho. Usted me lo puede decir, usted mismo me lo puede decir. Encima me sigue ofendiendo. ¿Sabe qué? Viejas idiotas. Ahí está. Maribel, agarre a su familiar y dígale toda la situación que le voy a recomendar ahorita donde vayan. ¿Sí? Adelante, Maribel. Sí, gracias, usted. No manches, Maribel. Ya vamos a tener que ir hasta allá porque ya ahorita este cuate ya no va a querer negociar. Ya va a querer a fuerzas meterle hasta allá. Pues ahorita, pues yo no tengo mucho dinero. Voy a llevarme lo poquito que tengo y ya, pues, este... ¡Y dale con el pinche dinero! Porque voy a ver de cuánto es la multa o qué es lo que quiere la señora que le paguemos. Porque, pues, sí, sí la dejó mal tu hermana y... Bueno, ¿qué pasó, Maribel? O sea, pues, voy a ver que... Oye, pero... Oye, pero el policía se puso muy mal. O sea, yo no le dije nada como para que todo lo que me dice... Ahora me quedo callada porque dice que soy igual que ella, que somos bien agresivas, que no sé qué, que qué clase de educación, mamaro. O sea, también, ¿qué pinches palabras está diciéndome? Pues sí, pero según él se ofendió por lo del dinero, pero... Ay, o sea, pero... O sea, pero... O sea, tú me estás diciendo, dime, que no lo... Que sí, que sea menos, entonces... O sea, ¿cómo te lo digo si ya te lo dijo a ti que quieres cinco mil pesos? Pues ya, entonces ahorita mejor escuchar que se la lleven para palacio y ya ver ahorita ya... No, pues dime si vas a estar ahí en el palacio para ir y para hablarle a mi tía, para que nos echen la mano. Pues es que, pues no sé, ahorita, a ver, ahorita es que me digan los datos, a ver a dónde se la van a llevar. Pero es que, pues, mamá, también tu hermana ya no entiende, o sea... ¿Cómo le podemos hacer para que... Pero también dice, ¿qué policía, qué forma de hablar, Gola? O sea, te lo juro que yo no le dije nada. O sea, yo no le dije nada para pedir... La policía del dinero. Yo no le dije que era lo que quería. Y es que no le hubiera dicho del dinero, porque si no, ahorita ya no vamos a poder negociar con él. Yo no más le dije que era lo que él quería. Que le explicara y que a dónde la iba a llevar. No, dice, es que usted me está ofendiendo, que pinche clase de educación, mamaron, que no sé qué. Dice, usted también es igual de agresiva que ella, que le rompió el almular que a la vecina. O sea, ya está bien enojado. Ya está bien enojado, ya se ofendió y... Me dice, ¿cómo le procede? Y todavía le dije... Mira, Gola, todavía le dije, discúlpeme, ¿por qué? Y todo lo que me dijo, te lo juro que me quedé callada. Porque obviamente yo ni sé ni qué decir y me quedo así, mira. Mejor para no cagarla, y más cuando me empiezo a decir que yo, que qué clase de educación habíamos mamado, que éramos igual de agresivas y que no sé qué. Y ahorita ya está bien ofendido, ya no quiere negociar. Ya le dije que sí, ahorita le consigo el dos cinco mil y ya dice que no, que porque tú no sé qué le dijiste y que ya se ofendió y... Che, viejo loco, yo nada más le dije eso y hubieras oído todo lo que me dijo, ¿no lo oíste? No, no, pues es que yo estaba aquí, aquí cerca de la patrulla, porque pues ahí no se calma, o sea, está arriba de la patrulla, pero al final no se calma y le sigue gritando de cosas que a la señora. Claro, a la patrulla. Y ya este... Y que primero que la iban a mandar a la bola y que ahora el policía se ofendió y que la van a llevar que a Palacio, o que a San Cristó. No, pues ya... Pues corresponde a Palacio. Ajá, pero a ver, la señora está así como ensangrentada. Pues es que sí, mira, él no puede, él no, mira, él no puede decir que hasta que un médico legista diga... Quedó con su cabello en la mano, irá ahí, de la señora. Ah, no más. Sí, le arrancó el cabello así y se lo quedó en la mano. Le arrancó el cabello en la señora. Ya ves cómo se pone tu hermana, cómo se pone tu hermana. Pero es que, mira, yo cómo le dije, mira, lo único que yo le dije a este, le dije, a ver, pues es que aquí debe de haber dos versiones, ¿no? Una y otra. Para que mi hermana se haya puesto así, algo le debieron de haber hecho. Uy, ya ves que... Yo no estoy visto. Ya ves que cuando se le quedan viendo cómo se pone. Pues la mala señora se le quedó viendo y yo no sé qué le digo. Y ya cuando ya oí los gritos y ya salí a ver y este... Y yo vine a comer y ya cuando salí, ya se estaba peleando, irá ahí, ya, este, quise no parar. Pero el policía se puso bien, de verdad, el policía se puso muy, muy grosero. ¿Sabes por qué? Porque sabe que uno tiene la desperdicia. Como dices que es el cabello de la señora, con razón se puso súper grosero. Sí, bueno, tira ahí. La verdad es que la forma en la que él me habló no es de un servidor público. Yo cuando salí, como antes estaba peleando, ya irá ahí, traía los cabellos en la mano. Porque la señora se le queda viendo y que ya... Pero ya tenía antecedentes de que se ponía mal con esa señora. Pues ya ves que cómo es ir ahí. Todos los que se le quedan viendo. Ajá. Todos los que se le quedan viendo, pues ya, pues, cómo les dice y eso. Y ya, pues ahorita yo creo que la agarró en sus cinco minutos de enojo y, pues, cuando explotó más irá ahí, sí ya, ya chafió todo. Pues es que, mira, cómo le hacemos. Es que, ay, bola, pues es que solamente que te diga dónde la va a remitir. Y te tiene que decir a dónde. Y tiene que, y no, tiene nada de que a la bola o al, 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 a... Y si me dicen que al reclusorio. No, eso no puede ser posible, bola. ¿Por qué? O sea, eso no. ¿Por qué no? Porque primero tiene que haber un pinche médico legista que diga de qué grado son las pinches heridas de la puta vieja. Es que, pero es que si tú vieras, ahorita ya le habrán a la ambulancia porque la señora sí está bien, este, golpeada. No, pero no, no la pueden mandar directamente al reclusorio, ¿no? ¿Cómo crees? O sea, sí, o sea, sí, sí, sí las van a detener, las, las van a detener, eso sí es cierto. No la pueden mandar al reclusorio así nada más porque, sí, que está ahí. La verdad es ir ahí. La verdad es ir así también. ¿Cómo? Y la señora que ya mataron a traer a la patrulla. Sí, pues la señora fue la que llamó a las patrullas. Porque, bueno, más bien los que estaban viendo cómo se estaban peleando. ¿Qué está la señora? Yo todavía yo salí y ya, este, quise detener a Iraíz, pero no, hasta a mí me pegó Iraíz y ya, ya me aventó y todo. Y ya empezó ahorita a ver qué onda. Déjame ver con el oficial a ver qué onda. Bueno, si quieres me vuelves a marcar para que me digas qué pasa, ¿no? Ok, vas a, ahorita te marco el número de tu papá. Sí, aquí mismo márcame porque mi teléfono está pegado y no tiene, no tengo pila. Ok, ahorita te marco ahí con tu papá. Sí, órale. Ok, bye. Tan, tan. Sí, es agresiva. Sí, creen que la hermana se aventó el tiro, ¿no? Sí, sí, las dos son agresivas. Pero son... Hasta el papá de ser lo mismo. No. Toda la familia es así. No los cubras. No, lo que pasa es que sí, son muy enojones, pero... Pero son buena gente. Es que la... Sí, es que sí me dolió cinco mil pesos, no manches. No, no, no. Si quiere que me acaricie, ¿no? O sea, llegué, llegué al cuarto a la luna de miel y me bajó los chones, luego, luego. No manches. Es tranquilo, ¿sabes qué, mi amor? Cómo está oficial. Oiga, fíjese. Luego, luego, quiso llegar al... Luego, luego. Ni un besito, nada. Nada, mordidas, luego. ¡Ay, mi kilín! Que le hable el médico legista. Le dices, bueno, aquí la están atendida la señora, le damos un reporte médico de lo que está sucediendo, ¿no? Ok. Este cartílago superior del macizo facial izquierdo con el cuarto premolar, este, desviado en cuarto ángulo posesional. Es cualquier estupidez que le pasó a la señora. Digo, sí, a la señora Antonia, ¿verdad? Ajá, Antonia. Sí. Y ahí le metemos un chismito que... Lo que pasa es que se andan peleando hasta por el mismo hombre. Ajá. Ese es otro, otro, otro conflicto que pueden hacer ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este, ¿le marcamos si da tiempo para marcarle? ¿Sí da tiempo para marcarle? O vamos a la pausa comercial. Tiempo de una pausa comercial. Regresamos inmediatamente a esta ciudad de Zahualcóyotl, al oriente de la CDMX. Este, sí, ya marcaron para acá, para mi casa. ¿Pero no contestaste? Pero contestó mi hermano. Ajá. Y le dijo, no, no está. Eso. Ajá. ¿Del punto donde tú te encuentras hacia donde ellas viven es muy lejos? Ellas viven hasta Héroes Tecamac. Ah, no, 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 hasta la salida a Pachuca, ¿no? Sí. Pues por muy hermana que sea, lo sentimos mucho arreglen sus problemas, ¿no? Sí. No, sí son capaces de venirse, pero sí tardarían un poquito en llegar. ¿Desde allá hasta acá? Sí. Ay, no manches, qué potentes, qué potentes. Oye, ahorita háblale así nerviosa y dile, ¿sabes qué? Ya me metí ahí, ya llegó el médico legista, está pues ahí auxiliando y obviamente tomando, tomando pues toda la información del asunto. Te lo voy a pasar, ¿no? No, él, me costó mucho trabajo convencerlo, ¿no? Ajá. Y la vamos a desesperar, ¿no? Ajá. A ver, a ver si quiere hablar con el médico legista, ¿va? Sí. ¿Qué es un médico legista? Pues quién sabe, ¿verdad? Pero... A ver, marquémosle, marquémosle a esta, a esta niña. A nadie, ¿verdad? Ajá. Nadie, sale. Nadie. Nadie, vamos a marcarle. Mira, ay, man, está muy grande el gasesote, te lo juro. No, sí, 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 sí. Sí, doctor. Sí, sí, sí. Híjole, doctor, no, pues es que, es que también no le... Bueno, bueno, oye, ¿qué pasó? Este, aquí está el médico legista, te lo voy a pasar para que te explique más o menos cómo está la onda. Bueno, 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 una cosa, ya. Es una pinche broma, neta, te lo juro, por Dios, que no te lo voy a perdonar, porque yo aquí estoy que me lleva la chingada. Te pasa al médico. Te pasa al médico. Te va a matar, mi mamá, me va a pasar al médico legistrada. Este, ya está. Sí, sí, sí. Doctor, ¿le puedo pasar a su hermana? Sí. Bueno. Pero sí hablaron. Bueno. ¿Hablaron con el policía, señora? Sí hablaron. Bueno. Bueno, ¿me pasas a nadie, Klaus? A ver, nadie ya está muy alterada. ¿Quién? Buenas. Porfa, pásamela, Klaus. Bueno, ¿con quién estoy hablando, por fin? ¿Con quién quiere hablar? Pues con la hermana de la señorita esta. A ver, está hablando con ella. ¿Qué necesita? No, nada. Pues me pusieron aquí para darle un reporte médico. No es mi trabajo, ¿verdad? Ajá. ¿Verdad? Pero esta señora, Maribel, se llama usted, ¿verdad? Esta señora, Maribel, dice que le ponga en antecedentes qué es lo que tiene la afectada, ¿verdad? Ajá. Pero, pues no sé, ¿con quién es usted? Su hermana, de la agresora, creo. O sea, ¿usted es Nadia? Sí. A ver, yo no entiendo, Maribel, ¿está hay otra señora ahí, este, platicando, Maribel? A ver, póngame a la persona indicada nada más para platicar con ella, porque el chisme no lo vamos a regar, ¿verdad? Ok. Bueno. 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 Luego me pases a Nadia, por favor. ¿Qué pasó? Es que el médico quería platicar contigo. A ver, pero, a ver, ¿qué me digas? Estoy al teléfono. Lo que pasa es que también entiéndeme a mí, o sea, yo ya estoy, como, que será una broma, no será una broma, si es verdad, no es verdad, yo también, o sea, también a mí entiéndeme. ¿Qué pasó? A ver, ya estoy yo. A ver, pues, espérame, déjame que lo paso. ¿Esta es la señora indicada? ¿Es la señora indicada? Le pregunto. Sí. Sí, claro que sí. Buenas noches, señora. Buenas noches. Habla el médico legista Eduardo Cisneros. Oiga, este, me está diciendo la señora Maribel que usted está muy preocupada por, pues, el acontecimiento que aquí sucedió. Bueno, ya tomamos nota y mire, no se asuste, ajá, no se asuste. ¿Sí me escucha? Sí, la estoy escuchando. Mire, yo vine a estudiar los aspectos médicos derivados de esta situación, mi práctica diaria, pues, es en los tribunales de justicia. Estoy actuando como perito. ¿De verdad que sí? Sí sabe lo que es un perito. ¿Sí me escucha un perito? Le pregunto. Sí, sí sé lo que es un perito. Mi trabajo se vincula, pues, estrechamente. ¿Y hay que tener mucho dinero para haber llevado al médico legista hasta en la calle? Venimos en el equipo de trabajo. Ay, qué bien. Qué bueno, me da gusto que el gobierno tenga mucho dinero para todas esas cosas. Sí, lo escucho. Mire, mi trabajo se vincula estrechamente con el derecho médico. ¿Sí sabe qué es derecho? No, soy una indígena, no sé nada, pero lo escucho. Mire, el derecho médico. No, 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 escuche lo que usted me diga, yo nada más lo voy a escuchar. Soy un médico especialista, entonces me mandaron traer para, pues, calificar el tipo de lesión que presenta la señora Antonia de Jesús Velázquez del Niño de Atocho. Ajá, es el nombre completo. Oye. Sí, dígame. Está pasando delito, ¿eh? ¿Quién habla, perdón? Así es toda la familia ahí. Así es toda la familia. ¿Agresiva? Así, de cabrona. ¿Cómo, perdón? Estoy hablando con una señora, ya pasaron un señor, la van a pasar una mujer desconocida. ¿Con quién tengo que hablar, Maribel? Señor, Maribel. Es mi mamá. Con su juicio. Esta familia analfabeta, sin formación. Bueno, bueno. A ver, Maribel, atiéndelo. Bueno. Porque no entiendo de verdad. Se le está dando una explicación. A ver, hijo de tu puta madre. A ver, ¿qué quieres? A Maribel. Que te vaya a buscar, cabrón. Maribel, por favor, atiende a esta familia. Madre, Maribel, ya me comuniqué con ella. Maribel. Bueno. Pásamelo. ¿Qué pasó? Bueno. ¿Qué pasó, Maribel? Pásame a Nadia, Marco, porfa. ¿Qué bronca tienes, güey? Es más grande esto. Pásame a Nadia, porfa. O te voy para allá, güey. No, pásame a Nadia. No, te voy para tu casa, cabrón. ¿Qué estás haciendo? Pásame a Nadia, por favor, Marco. ¿Quién es el doctor, güey? ¿Cómo se llama? ¿Me pasas a Nadia, por favor? ¿Me pasas a Nadia, por favor, Marco? ¿Qué pasó, Mari? Bueno. A ver, Mari. ¿Qué estaba hablando el doctor contigo? Ya no sé qué pasó. No, es que, a ver, Mari. ¿Por qué me haces esa clase de broma? ¿En serio? ¿Cuál broma, Nadia? ¿Cuál broma? O sea, tú pides que, doctorcito, mamoncito, de que sí sé, de que sí sé esto. No sé ni madre. Ya le estoy diciendo, dígame lo que me tiene que decir y no me diga. ¿Sí sabe que es un médico legista? ¿Sí sabe que es un no sé qué? O sea, que no me gusta. O sea, neta, neta. Bueno, no me estás jugando tus bromas. ¿Pero qué? Es que ya no sé qué pasó. Yo te lo comuniqué para que te explicara cómo está la onda, pero ya no sé qué pasó. A ver, Mari. A ver, ya. Nadia ya está muy alterada. Estamos aquí bien tranquilos. Yo no sé qué está pasando. O sea, tú quieres hablar con nadie, que no sea a Nadia. Ya a Nadia ya me la pusieron de los nervios de punta. Las personas que le pasan no es otra cosa más que ofenderlas. No sé qué es lo que está pasando, Mari. Y si ustedes no quieren ayudar absolutamente a nadie, Nadia tampoco les puede ayudar. O sea, ya. No sé qué están haciendo, no sé si sea cierto, no sé si sea falso. No se puede creer absolutamente nada porque las personas que le están pasando a Nadia solamente las están ofendiendo y creo que no se vale, Mari. ¿Qué necesitan? A ver, nada más dinos, ¿qué necesitan? Nada más pésame a Nadia, por favor. Ya. Es lo que estoy diciendo, es lo único que quiere Nadia. Ya está muy alterada, de verdad. O sea, lo único que van a hacer es ponerla mal. Por eso pásame a Nadia, Clau, por favor. Te está escuchando. Es que tenemos el altavoz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Mari? O sea, eso no se vale. Oye, Nadia. Es que yo te estaba comunicando con ellos para que tú hablaras con ellos, pero está bien. Pero Maribel le están diciendo groserías. Maribel, ¿qué no escuchas? O sea, nada más escuchas. ¿Sabe qué es esto? Y le estoy diciendo, a ver, cha, dígame qué es lo que quiere, qué es lo que tiene. Yo lo estoy escuchando. Señora Maribel, dígame. Y yo sé que siento que sos una alfareta, o sea, que no mames. Señora Maribel, dígale qué es lo peor. Hay que avisarle de lo peor. Nadia. Nadia. Mande. Oye, ¿cómo se oye el panda show? Sí, tú que estás haciendo una broma. No me imaginaba. ¿Quieres que tengas un aso? ¡No me imaginaba cuál haces! ¡Cómo se oye el panda show! Oye, ¿sabes por qué te la quise hacer? ¿Sabes por qué te la quise hacer? Porque te has alejado mucho de nosotros, por eso. No, Mari, pero no se vale. No, es que, ¿sabes qué? No se vale. Es porque te quiero mucho. ¿Sabes que te queremos mucho? No, 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 le arruinaste el cumpleaños a mi hija. No, 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 manche. ¿Tú me arruinaste el cumpleaños de mi hija? Sí, ya lo sé, por eso hablamos hoy, porque hoy ibas a estar ahí con ella. ¿Sabes? ¿Y tú sabes que no tiene mucho que me quise dar un infarto? Ay, no, manche, Nadia, no. Tú lo sabes, y tú bien sabes que a mí me pone mal algo que le puede haber pasado a mi hermana. Por eso, por eso, pero nada más fue porque te quiero mucho, por eso te la quise hacer para que sepas que no nos hemos alejado de ti, que te quiero mucho. Desde que me pasaron al dichoso policía que se portó súper grosero. No, 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 es que tú ofreciste dinero, Nadia. Eso no. Tú ofreciste dinero, Nadia. Y estamos cambiando, Nadia. No, no, pues no se vale. Me hubieras acariciado primero. Oye, Nadia, Nadia. Hola, Nadia, buenas noches. Nadia, Nadia, buenas noches. ¿Quién está cumpliendo años? ¿Quién está cumpliendo años? Era su hija la que está cumpliendo años. Ah, pues háblale para ponerle las mañanitas mínimo, ¿no? Sí. Es que me iba a dar un preinfarto porque una vena me la está tapando la grasa por los tacos que venden abajo del puente de ahí de la impulsora. Taco de tripa. Vamos a marcarle y dile, oye, buenas noches. O sea, es una bromita y... ¿Y sí se ha alejado de ustedes, Nadia? Sí, un poco. ¿Ah, sí? Sí, un poco. ¿Y quién fue el hombre que contestó, eh? Este, un amigo de ahí, de la familia. Un amigo, fíjate. Ajá. Yo pensé que era el papá. No, es un amigo. Sí, contestó así con su francés, bien... Bien adornado y todo, eh. Hijo de tu marina. A ver, vamos a... Dile que... Bueno, ahorita vamos a... Hola, Nadia. Contesta, Nadia. Sí, bueno. Hola, buenas noches, amigo. Buenas noches, señor. ¿Qué pasó? ¿Me puede pasar a Nadia, por favor, señor? Ya está mal, hija. Se puso mal ahorita. Ya. Bueno. Bueno. ¿Sí? ¿Sí me puede pasar a Nadia, señor? A ver. Nadia. Dice que le vamos a cantar las mañanitas. A su hija. Bueno. Bueno. No te enojes, cuñito. No, no me enojo. Simplemente... De verdad. O sea, de verdad es que yo... Yo me pongo mal, en serio. Te lo juro. Traté de tranquilizarme. Traté de... De así de que... ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago? O sea... ¿No? No, pues sí, pero... Y te lo juro. Te lo juro. No, y es que aparte está... ¿Qué hago aquí? Dice, es que no. No creo. No creo que... No, y es que yo creo que haya sido... No, y ya viste... O sea... Marcos... Marcos te... Te... Está aquí Marcos. Marcos te contestó, está un vecino. O sea, en serio. Oye, y dice que es para ponerle los mañanitos a Alejandro. Sí, efectivamente. Hola Nadia, buenas noches. Hola, te hablamos del Panda Show. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Después de su estúpida bromita, bien. Ya te hablan Maribel. Después de tu estúpida broma. Oye, ¿que están cumpliendo años ahí? ¿Quién está cumpliendo años? Sí, está cumpliendo años mi hija. ¿Quién es tu hija? Mi hija Jessica. Jessica. ¿Cuántos años cumple? Dieciséis. ¡Ah, qué padre! Oye, ¿nos dejas ponerle las mañanitas ahorita desde aquí, desde el ciento cuatro uno? Sí, pues... A ver, pónganle ahí, pónganle ahí, este, al radio. Sí, ya le puso. Sí. Ya le puso. Ahí está... ¿Cómo se llama tu hija? Jessica. 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 Te van a poner las mañanitas después del susto. ¿Cuál susto? Fue una leve nada más. ¿Cómo no? O sea, en serio, de verdad, ¿te gustaría que a ti te hicieran lo mismo? ¿Que te dijeran que tu hermano está... ¿Que tu hermano está detenido? No, mira, me acaban de hacer una el sábado, y sí me enojé bastante. A ver, ¿y qué sentiste? ¿Cuánto qué? No importa tanto que te enojes, o sea, de verdad que si hubiera sido... Si me hubieran hecho enojar, no hubiera pasado nada. Pero me sentía. ¿Sabes qué sentí? Contesté como el amigo que está ahí en tu casa. Sí. Exactamente igual. Sí, exactamente. ¿Ya nos están escuchando? ¿Ya están escuchando? ¿Sí? A ver, griten. Griten todos. ¡Eh! Que griten todos. ¡Eh! Ya ves, ¿ya ves cómo es bien agresivo? ¿Ya ves que sí somos todos agresivos? Ya ves que... Yo no quise contestar nada porque sí somos agresivos. ¿Ya sabes cómo? Yo soy bien agresivo, la neta, entonces por eso se la van a llevar. La verdad, somos, exactamente somos de San Felipe. De la Sampi Porro, de la Sampi Porro. Exactamente somos de San Felipe. Y mi hija me decía, mamá es una broma, y yo, no, ¿cómo crees? No, ¿cómo crees? Sí, es una broma. Sí, es una broma. Hay que ayudar a ir ahí, hay que ayudar a ir ahí, por favor. Perdona, de puro... ¡Guárdenme el pastel! De puro coraje estamos tomándonos un tequila por su culpa, porque mi papá... No, no, ya, ya. Maribel, Maribel, no, ya queremos cantar las meñanitas. ¿Vas, Maribel? Un, dos, tres... Estas son... Estas son las meñanitas que cantan... ¡Tú no tienes la culpa de haber nacido entre una familia analfabeta! ¡Ay, Jessica! ¡Estudia! No, eso fue lo que más me enojó, dije, ¿qué pasó? ¡Estudia, Jessica! Yo me estoy preguntando que me diga lo que... Tú serás la mujer que saque y que ponga en alto el apellido de esa familia. ¡Yessica! ¡Aplauso para Jessica! ¡Yessica, familia! En esta tarde, los dieciséis se te asoman... ¡Gente rojas, amapolas! ¡No, pues ya! ¡Ah, felicidades, felicidades, gracias! ¡Que tengan excelente fiesta, Jessica, que cumpla cien! ¡Te la voy a pasar para que diga ella! ¡Ándale! ¡No, pues ya se hizo aquí felicitación, choncha, ¿no? ¡Hola, Jessica, buena noche! ¡Hola! ¡Hola, buenas noches! ¿Cuántos cumples, nena? Dieciséis años. ¿Hoy, exactamente? Sí. ¿Estudias? Sí. ¿Qué grado escolar asistes? ¿Perdón? ¿Qué estudias? Prepa. La prepara de estudia, para que no seas como los invitados que están ahí, ¿eh? Sí, gracias. ¡Ja, ja, ja, ja! No, felicidades. Para que no crea. ¿Eh? No, nada. Para que no seas agresiva, para que seas tolerante, para que seas sensible. Estudia, mi amor, sé gente de bien. Y bueno, que cumples, que cumplas diecisiete, dieciocho, cien con pelos y dientes también, ¿sale? Jessica, felicidades. ¡Ay, qué bonito! Que estés bien, ¿eh? Gracias, muchísimas gracias. Sale, bendiciones, que estés bien. Gracias, igualmente. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, familia agresiva, adiós, adiós, chuchilla, adiós. Ya, Maribel, ya salimos de la bronca, ¿sale? Bueno, ya, ¿eh? Ya. Muchas gracias por la ayuda. ¿Por la qué? ¿Por cuál ayuda? Pues tú te embarcaste, fíjate. Fíjate cómo. Si el panda les dice, ¿cómo les dice? Este, muertas de hambre, lo de analfabeta también duele, ¿verdad? Sí. Les duele. Sí, duele. Si se hubiera aplicado el otro concepto de muerta, de hambre, no, 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 no quiero decirte. Muy bien. Maribel, que tengas excelente tarde. Y llégale al taxi porque hay que sacar para el chivo y para los frijoles, ¿eh? Sí, claro. Órale, pues. Bueno, pues muchas gracias. Póngase cremita en las pompas y otra vez, ¿eh? Ok. Sí, pues todo el día sentada. Sí, está bien. Y allá en esa, ¿cómo se oye el panda show? A toda máquina. A toda máquina. Muy bien, Verónica, platícame tu broma. ¿Quién cotorreamos? Oye, pues quiero hacerle una broma, bueno, a mi ex. Dicen que entre mete para sacar y entre broma y broma, sale la verdad, ¿estás de acuerdo? O sea que buscas un trasfondo. Así es. ¿Cómo se llama el ex? Marco Antonio Terán. ¿Hace cuánto tiempo terminaste con Marco? Tres años. Eh, hace tres años. Así es. Ya un buen ratote. Y la relación fue de cuánto tiempo? Ay, uf, casi veinte años. Ah, ¿veinte años? Sí. ¿Viviste con él? Sí. ¿Fue tu pareja o fue tu marido? Fue mi marido. O sea, ¿sí te casaste con él? Sí, sí, se me casó. Y finalmente, después del borlote, ¿se divorciaron? Eh, estamos en proceso. Están en proceso. ¿Hijos? Casi es. Tres. ¿De edades? Diecinueve. Ajá. Quince. Ajá. Doce. Doce. ¿Y él, Marco, sigue viendo a sus hijos? Sí, sí, sí. ¿Y a ti? Sí, pues no. Bueno. ¿Y en estos tres años, así, son permisitos y todo? No. Nada que ver. Nada, nada. Bueno, ¿quieres que le hablemos a Marco para? Mira, porque pasa que la situación por el cual se separó fue por una llamada, un mensajito que le enviaron a él de una chica, ¿no? Después yo me enteré que esta chica estaba embarazada, trabajaba ahí con él, pero se salió cuando ella resultó estar embarazada. Ajá. Entonces, entre mensajito y mensajito, con una amiguita de ella, decía que que era un hombre, que le ayudaran con un hombre que empezara con M, ¿no? Entonces, ya sabes, mi imaginación voló más allá de él, y él me perjuró que no. Y esa chica después resultó que se casó, se juntó, se casó con un chico de ahí que se llama Jonathan. Ok. Pero el sábado fue cumpleaños del niño, creo que cumplió un año o si no es que dos. Ajá. Y entre, entre, ¿qué fue el segundo? Espérame, espérame, ¿fue cumpleaños de Jonathan? Del niño, no, de Emiliano, se llama Emiliano el niño. Ah, ok. Al final de cuentas terminó poniéndole Emiliano. Ok, pero espérate, pero ahí me confundí, ¿quién es Jonathan? A ver, Jonathan es el esposo de Magali, Magali es la que le mandó el mensaje a mi marido. Ah, ya, ya. Entonces Jonathan le va a hablar a Marco Antonio. Digamos, Magali fue la causante de tu divorcio desde 20 años. Así es. Jonathan es la pareja de Magali. Así es. Y Emiliano es el hijo de Magali y de Jonathan. Así es. Entonces, ¿quieres que yo me haga pasar por Jonathan? Por Jonathan. Ajá. ¿Y? Y que traes la duda del niño, o qué relación tuvo ella con Magali. Porque el sábado que tuvo la fiesta, pues allá sin querer se le salió su nombre de él, ¿no? Porque le gusta el chocolate a la chava, entonces. ¿Se le salió el nombre de quién? De mi marido. Entonces, ¿esto te da a pensar y tomar la conclusión que posiblemente Emiliano sea el hijo de Marco? Pues yo no sé, pero dicen que pienso mal y acertarás. Ahora, tú me dices que en la broma buscas un trasfondo. ¿Cuál es eso? ¿Buscar realmente si el pequeño Emiliano es hijo de Marco Antonio? Así es. ¿O qué tuvo que ver con Magali? Pero a ver, Chancloda. ¿A estas alturas para qué quieres esta información? O sea, ¿aún te sigue interesando Marco Antonio? ¿Marco Antonio te ha propuesto restablecer la relación? ¿O qué fregaos te importa? Digo, ya llevas tres años, viviste 20 años con él. Estás en proceso de divorcio. ¿Te separaste porque te engañó? O sea, ¿qué ganas con esto? ¿Qué ganó? Sacarme la espinita nada más. ¿Para? Pues no sé, como que me quedó esa espinita toda, me ha quedado toda esa espinita. ¿Tú crees? Sí, es raro, ¿no? Tres años, pero como que te queda la espinita al saber qué pasó ahí. ¿Pero no crees que te sigues martirizando? ¿No eres masoquista? Masoquista, yo creo. ¿Tienes pareja? No. ¿No? No. ¿En estos tres años no has rehecho tu vida? No, no, no. ¿Ni un novio? No, 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 no. ¿O sea, llevas tres años sin...? Así es. Ya sé, Virgen, otra vez. No manches. ¡Ah! ¿Y neta, Verona, que llevas tres años sin nada de nada? Pues claro. ¿Por qué los hombres siempre se... Nítela. O sea, nosotros no somos como ustedes, ¿eh? No, no, no. Ustedes nada más se les empinan y tómalo, que agarren. El cuerpo humano es una de las máquinas más maravillosas, maravillosas, creadas, pues no sé por quién. La naturaleza, llámese, le dio, llámese quién quieres, ¿ok? Pero es una máquina maravillosa. Y esa máquina tiene necesidades. No es que sea algo malo. No, yo sé que no. Sino yo supongo, sino yo supongo, yo quiero suponer, mi estimada Verónica, ¿qué edad tienes, Verónica? Ay, eso no se dice, chingado. Bueno, estás en los treintas, en los cuarentas, ¿qué edad tienes? Treinta y nueve. Bueno, treinta y nueve años. O sea, es muy natural que tu cuerpo te pida servicio de lavado y engrasado. No, pues todavía no llega el momento en que me pida. Ahora, que quieras saber esto es porque realmente creo yo que todavía tienes un interés por Marco. Pues yo creo que sí, todavía hay sentimiento, ¿no? Después de veinte años, digo. Ya viste. Ya viste, es como sí. Después de veinte años pasé una vida entera con él, ¿no? Y dime una cosa, dime una cosa, mija. ¿Cómo es el trato? ¿Cómo es el trato entre Marco y tú? Después de estar veinte años casados, teniendo una relación, tres hijos, bueno, se separan. Pero, ¿cómo es el trato? ¿Es cordial? ¿Él te dice algo? ¿Crees que todavía quiera vivir algo contigo? ¿Qué onda? Pues fíjate que en la relación pues ya no hablamos mucho, ¿no? La cuestión es de los niños. Ajá. Y aparte pues casi no, o sea, él cuando llega yo me bajo, bueno, bajo a la casa, me voy a otra recámara. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Ya, ya solita te salió, ya solita te salió lo cochina. Eso quisiera, pero no, este no, yo me salgo, o sea, me voy, digo, cuando él llega yo me salgo. O me voy a la otra recámara, él se queda ahí con los niños en la sala, o salimos, pero así equis, como amigos. Ok, yo le voy a hablar, voy a ser Jonathan, voy a hablar con Marco, y supongamos que me dice, que veo muy difícil, aunque sea su hijo, pero que diga, sí, Emiliano es mío y tuve que ver con Nadalí. Sí, lo doy. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar? Pues yo creo que anda, ¿verdad? No, tienes razón. ¿Qué va a cambiar? Nada. Si no es su hijo, lo vas a perdonar por el engaño y decirle, vente, papi, vamos a retomar y no nos vamos a divorciar. Ay, no, no, ya no. Ya no. Ay, qué panda, cabrón. No, no, me pregunto porque, pues es que como tú dices, hay un trasfondo, o sea, si nada más quieres fregar por fregar, pero pues aquí fregar en qué saber si es su hijo o no. Si quieres bromearlo, entonces, bueno, pues más bien decirle, oye, soy Jonathan, ya sé que estás con mi, con mi vieja, te has metido y creo que no es mi hijo y qué tal, pero al final tenemos que decirle que es broma y decir que tú se la mandaste. No, no manches. Pues sí, pues sabes cómo están las bromas. Ok, le vamos a la broma y qué, después, ¿quién le llamó? ¿Cómo está el asunto? ¿Quién sabe? Ah, mira. Eso es mejor, ¿no? O sea, quieres aventar la piedra y esconder la mano. O sea, que al final no quieres que se te involucre. Exactamente. Pero, pues eso no es el panda show, Verónica. Oh, chica. Bueno, entonces era mi hermana, pero mi hermano no quiero que te escuche, entonces mi hermana, pues no va a caer. Ah, qué la... O sea, que ya cambiaste tu versión y ya no sabes ni lo que quieres. Pues no. Bueno, ya me dijiste, es algo muy real, ¿no? Es cierto. O sea, ya a estas alturas, ¿qué te sirve? ¿Es la verdad? De nada. Sí. Y si realmente ya no quieres nada con el señor, yo creo que lo que tienes que hacer es estar bien con tus hijos. Sí. Tienes que echarle ganas en tu vida. Tienes que rehacer también tu vida. Así como él supongo que debe ser feliz o está haciendo su vida, tú también enamórate otra vez, ¿por qué no? Pues es que es más difícil, bueno, para uno como... No estoy diciendo... No, 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 yo no estoy diciendo... Para uno es más difícil creer, volver a creer a un hombre y te lo digo. Pero, ¿por qué no? Ahí estás muy equivocada, discúlpame, Verónica. Pero estás muy equivocada. Estás en una excelente edad para rehacer tu vida. Y volverte a enamorar y volver a creer en el amor. Ahora, tienes que fijarte, obviamente, con quién y a quién le entregas ese corazoncito. Pero, pues, date la oportunidad, no seas tarima pendecuara. Ok. Bueno, pues, ¿qué te parece si contigo bajo a los chivos? ¿Qué tienes que hacer hoy? Nada. Salgo a las once. ¿No tienes caries ahí en...? No, claro que no. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, no me cuelguen si nos ponemos de acuerdo, ¿vale? Órale, pues. ¡Señores! Esta noche el pandita... Uy, 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 ya, ya, ya. No, nada, pues me pusieron aquí para darle un reporte médico. No es mi trabajo, ¿verdad? Pero esta señora Maribel, se llama usted, ¿verdad? Esta señora Maribel dice que le ponga en antecedentes qué es lo que tiene la afectada, ¿verdad? Ajá. Pero no sé, ¿con quién es usted? Su hermana, de la agresora, creo. O sea, ¿usted es Nadia? Sí. A ver, yo no entiendo. Maribel, hay otra señora ahí. Este... Platicando, Maribel. Ah, pues permítame. A ver, póngame a la... A la persona indicada nada más para platicar con ella, porque el chisme no lo vamos a regar, ¿verdad? Ok. Bueno. 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 Luego me pases a Nadia, por favor. ¿Qué pasó? Es que el médico quería platicar contigo. A ver, pero, a ver, ¿qué me digas? Estoy, 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 estoy al teléfono. Lo que pasa es que también entiéndeme a mí, o sea, yo ya estoy, como, que será una broma, no será una broma, si es verdad, no es verdad, yo también, o sea, también a mí entiéndeme. ¿Qué pasó? A ver, ya estoy yo. A ver, pues, espérame, déjame que lo paso. ¿Esta es la señora indicada? ¿Es la señora indicada? Le pregunto. Sí, sí, claro que sí. Buenas noches, señora. Buenas noches. Habla el médico legista Eduardo Cisneros. Oiga, este, me está diciendo la señora Maribel que usted está muy preocupada por, pues, el acontecimiento que aquí sucedió. Bueno, ya tomamos nota y mire, no se asuste. Ajá. No se asuste. ¿Sí me escucha? Sí, lo estoy escuchando. Mire, yo vine a estudiar los aspectos médicos derivados de esta situación, mi práctica diaria, pues, es en los tribunales de justicia. Estoy actuando como perito. ¿De verdad que sí? Sí sabe lo que es un perito. ¿Le pregunto? Sí, sí, sé lo que es un perito. Mi trabajo se vincula, pues, estrechamente. Tiene que tener mucho dinero para haber llevado al médico legista hasta en la calle. Venimos en el equipo de trabajo. Sí, qué bien. Qué bueno, me da gusto que el gobierno tenga mucho dinero para todas esas cosas. Sí, lo escucho. Mire, mi trabajo se vincula estrechamente con el derecho médico. ¿Sí sabe qué es derecho? No, soy una indígena. No sé nada, pero lo escucho. Mire, el derecho médico. No, no, escuchen lo que usted me diga. Yo nada más lo voy a escuchar. Soy un médico especialista. Entonces, me mandaron traer para, pues, calificar el tipo de lesión que presenta la señora Antonia de Jesús Velázquez del Niño de Atocha. Es el nombre completo. Oye. Sí, dígame. Está pasando delito, ¿eh? ¿Quién habla, perdón? ¿Así es toda la familia ahí? Así es toda la familia. ¿Agresiva? Así, de cabrona. ¿Cómo, perdón? Estoy hablando con una señora. Ya pasaron un señor. Lo van a pasar una mujer desconocida. ¿Con quién tengo que hablar, Maribel? Señor. Maribel. No, Maribel. Esta familia analfabeta, sin formación. Bueno, bueno. A ver, Maribel, atiéndole. Porque no entiendo de verdad. Se le está dando una explicación. A ver, hijo de tu puta madre. A ver, ¿qué quieres? A Maribel. Que te voy a buscar, cabrón. Maribel, por favor, atiende a esta familia. A tu madre, Maribel. Ya me comuniqué con ella. Maribel. Bueno. Pásamelo. ¿Qué pasó? Bueno. ¿Qué pasó, Maribel? Pásame a Nadia, Marco, por fa. ¿Qué bronca tienes, güey? Es más grande esto. Pásame a Nadia, por fa. Oye, yo voy para allá, güey. No, pásame a Nadia. No, te voy para tu casa, cabrón. ¿Qué estás haciendo? Pásame a Nadia, por favor, Marco. ¿Quién es el doctor, güey? ¿Cómo se llama? ¿Me pasas a Nadia, por favor? ¿Me pasas a Nadia, por favor, Marco? ¿Qué pasó, Mari? Bueno. A ver, Mari. Es que estaba hablando el doctor contigo, ya no sé qué pasó. No, es que, a ver, Mari, ¿por qué me haces esa clase de broma? ¿En serio? ¿Cuál broma, Nadia? ¿Cuál broma? O sea, tú pinche, doctorcito, mamoncito, de que sí, sí, sé, de que sí, sé, sé esto. No sé ni madre. Ya le estoy diciendo, dígame lo que me tiene que decir y no me diga. ¿Sí sabe que es un médico legista? ¿Sí sabe que es un no sé qué? O sea, que no me gusta. O sea, neta, neta, no me estás jugando tus bromas. Pero qué, es que ya no sé qué pasó. Yo te lo comuniqué para que te explicara cómo está la onda, pero ya no supe qué pasó. A ver, Mari, a ver, ya. Nadia ya está muy alterada, está bien tranquilo, yo no sé qué está pasando. O sea, tú quieres hablar con nadie, que no sea Nadia. Ya Nadia ya me lo pusieron, tenía los nervios de punta. Las personas que le pasan no es otra cosa más que ofenderlas. No sé qué es lo que está pasando, Mari. Si ustedes no quieren ayudar absolutamente a nadie, Nadia, no, tampoco les puedo ayudar. O sea, ya. No sé qué están haciendo, no sé si sea cierto, no sé si sea... No sé si se puede creer absolutamente nada, porque las personas que le están pasando a Nadia solamente la están ofendiendo y creo que no se vale, Mari. ¿Qué necesitan? A ver, nada más dinos, ¿qué necesitan? Nada más pásame tantito a Nadia, por favor. Ya. Es lo que te estoy diciendo, es lo único que quieres, Nadia. Ya está muy alterada, de verdad. O sea, lo único que van a hacer es ponerla mal. Por eso pásame a Nadia, Clau, por favor. Te está escuchando. Es que tenemos el altavoz, ¿qué pasó, qué pasó, Mario? O sea, eso no se vale. Oye, Nadia, es que yo te estaba comunicando con ellos, para que tú hablaras con ellos, pero está bien. No sé si es cierto, pero Maribel le están diciendo groserías, Maribel, ¿qué no escuchas? O sea, ¿sabe qué es esto? Y le estoy diciendo, a ver, Cha, dígame qué es lo que quiere, qué es lo que tiene. Yo lo estoy escuchando. Señora Maribel, dígame que... Insítame que siento que sos una alfabeta, o sea, que no mames. Señora Maribel, dígame que es lo peor, hay que avisarle de lo peor. Oye, Nadia. Nadia. Mande. Oye, ¿cómo se oye el panda show? Sí, tú que estás haciendo una broma. Sí, me imaginaba hacer... ¿Quieres que tengas un beso? ¡Tú no me imaginaba cuándote! ¡Cómo se oye el panda show! Oye, ¿sabes por qué te la quise hacer? ¿Sabes por qué te la quise hacer? Porque te has alejado mucho de nosotros, por eso. No, Mari, pero no se vale. No, es que, ¿sabes qué? No se vale. Es porque te quiero mucho. ¿Sabes que te queremos mucho? No, 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 le arruinaste el cumpleaños a mi hija. No, a mi hija no, manche. ¿No te arruinaste el cumpleaños de mi hija? Sí, ya lo sé, por eso hablamos hoy, porque hoy ibas a estar ahí con ella. ¿Sabes? ¿Y tú sabes que no tiene mucho que me quise dar un infarto? ¡Ay, no, manche, Nadia, no! Tú lo sabes, y tú bien sabes que a mí me pone mal algo que le puede haber pasado a mi hermana. Por eso, por eso, pero nada más fue porque te quiero mucho, por eso te la quise hacer, para que sepas que no nos hemos alejado de ti, que te quiero mucho. Desde que me pasaron al dichoso policía que se portó súper grosero y pasaron. No, 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 es que tú ofreciste dinero, Nadia. Eso no. Tú ofreciste dinero, Nadia. Y estamos cambiando, Nadia. No, no, pues no te vale. Me hubieras acariciado primero. No sé que ni un poquito nada, Nadia. Oye, Nadia, Nadia, hola, Nadia, buenas noches. Nadia, Nadia, buenas noches. ¿Quién está cumpliendo años? ¿Quién está cumpliendo años? ¿Quién está cumpliendo años? Era tu hija la que está cumpliendo años. Ah, pues háblale, para ponerle las mañanitas mínimo, ¿no? Sí. Es que es que me iba a dar un preinfarto, porque una vena me la está tapando la grasa por los tacos. Que venden abajo del puente, de ahí, de la impulsora, taco de tripa. Vamos a marcarle y dile, oye, buenas noches. O sea, es una bromita. ¿Y sí se ha alejado de ustedes? Nadia. Sí, un poco. ¿Ah, sí? Sí, un poco. ¿Y quién fue el hombre que contestó, eh? Un amigo de ahí, de la familia. Un amigo, fíjate. Ajá. Yo pensé que era el papá. No, es un amigo. Y sí, contestó así con su francés, bien adornado y todo, eh. Hijo de tu marina. A ver, vamos a ver. Dile que, a ver, bueno, ahorita vamos a ver. Hola, Nadia. Contesta, Nadia. Sí, bueno. Hola, buenas noches, amigo. Buenas noches, señor. ¿Qué pasó? ¿Me puede pasar a Nadia, por favor, señor? Ya está mal, hija. Se puso mal ahorita. Ya. ¡A ver, que caiga! ¡Nadia, mi hija! Bueno. Bueno. ¿Sí? ¿Sí me puede pasar a Nadia, señor? A ver. Nadia. Dile que le vamos a cantar a las mañanitas. A su hija. Bueno. Bueno. No, no me enojo, simplemente, de verdad, de verdad es que yo, yo me pongo mal, en serio, te lo juro, traté de, traté de tranquilizarme, traté de, 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 así de que, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? O sea. ¿No? No, pues sí, pero. Y te lo juro. No, y es que aparte está que hago así, dice, es que no, no creo, no creo que. No, y me dijo, no creo que haya sido por pasarme a todos. No, y ya viste, o sea, Marcos, Marcos te, 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 está aquí Marcos, Marcos te contestó, está un vecino, o sea, en serio, oye, y dice que si es para ponerle los mañanitos a Alejandra. Sí, efectivamente. Hola, Nadia, buenas noches. Hola, te hablamos del Panda Show. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Después de su estúpida bromita, bien. Ya te hablan, Maribel. Después de tu estúpida broma. Oye, que están cumpliendo años ahí, ¿quién está cumpliendo años? Sí, está cumpliendo años mi hija. ¿Quién es tu hija? Mi hija Jessica. Jessica, ¿cuántos años cumple? Dieciséis. Ah, qué padre. Oye, ¿nos dejas ponerle las mañanitas ahorita desde aquí, desde el ciento cuatro uno? Sí, pues. A ver, pues, pónganle ahí, pónganle ahí, este, al radio. Sí, ya, ya le he puesto, ya le he puesto. Ahí, ahí está, ¿cómo se llama tu hija? Jessica. 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 Te van a poner las mañanitas después del susto. ¿Cuál susto? Fue una leve, nada más. ¿Cómo no? Ay, ¿cómo te vas a...? O sea, en serio, de verdad, ¿te gustaría que a ti te hicieran lo mismo? ¿Que te dijeran que tu hermano está... ¿Que tu hermano está detenido? No, mira, me acaban de hacer una el sábado y sí me enojé bastante. Ay, ¿qué sabes tú? ¿Y qué sentiste? ¿Cuánto que no? No importa tanto que te enojes, o sea, de verdad que si hubieran sido... O sea, ¿sabes qué? Si me hubieran hecho enojar no hubiera pasado nada. Pero me sentía... ¿Sabes qué sentí? Contesté como el amigo que está ahí en tu casa. Sí. Exactamente igual. Sí, exactamente. ¿Ya nos están escuchando? ¿Ya están escuchando? Sí. A ver, griten. Griten todos. ¡Eh! Que griten todos. ¡Eh! ¿Ya ves cómo es bien agresivo? ¿Ya ves que sí somos todos agresivos? Ya ves que... Yo no quise contestar nada porque sí somos agresivos. Ya sabes que... Yo soy bien agresivo, la neta. Entonces, por eso se la van a llevar. La verdad, somos... Exactamente somos de San Felipe. De la San Piporro. De la San Piporro. Exactamente somos de San Felipe. Y mi hija me decía, mamá, es una broma. Y yo, no, ¿cómo crees? No, ¿cómo crees? Sí, es una broma. Sí, es una broma. Hay que ayudar a ir ahí. Hay que ayudar a ir ahí. Por favor. ¡Guárdame el pastel! De puro coraje estamos tomándonos un tequila por tu culpa, porque mi papá... ¡Oh! Ya, ya, ya. Maribel, Maribel. No, ya queremos cantar las meñanitas. ¿Vas, Maribel? El 1, 2, 3... Estas son... Estas son las meñanitas que cantan. Jessica, tú no tienes la culpa de haber nacido entre una familia analfabeta. ¡Ay, Jessica! Estudia. No, eso fue lo que más me enojó. Dije, ¿qué pasó? Estudia, Jessica. Estoy preguntando que me diga lo que... Serás la mujer que saque y que ponga en alto el apellido de esa familia. Jessica, aplauso para Jessica. En esta tarde, los 16 se te asoman. ¡Ay, ay, ay! Entre rojas, amapolas. No, pues, ya. ¡Oh, felicidades, felicidades, gracias! Que tengan excelente fiesta, Jessica, que cumpla 100. Te la voy a pasar para que diga ella. ¡Ándale! No, pues, ya se hizo aquí felicitación, choncha, ¿no? Hola, Jessica, buena noche. Hola. Hola, buenas noches. ¿Cuántos cumples, nena? 16 años. ¿Hoy, exactamente? Sí. ¿Estudias? Sí. ¿Qué grado, qué grado escolar asistes? ¿Perdón? ¿Qué estudias? Prepa. La prepara de estudia, para que no seas como los invitados que están ahí, ¿eh? Sí, gracias. No, felicidades. Para que no crea. ¿Eh? No, nada. Para que no seas agresiva, para que seas tolerante, para que seas sensible. Estúdia, mi amor, sé gente de bien. Y, bueno, que cumples, que cumplas 17, 18, 100 con pelos y dientes también, ¿sale? Jessica, felicidades. Ay, qué bonito. Que estés bien, ¿eh? Gracias, muchísimas gracias. Sale, bendiciones, que estés bien. Gracias, igualmente. Adiós. Adiós, adiós. Adiós, familia agresiva. Adiós. 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 Ya, Maribel, ya salimos de la bronca, ¿sale? Bueno, ya. Ya. Muchas gracias por la ayuda. ¿Por la qué? ¿Por cuál ayuda? Pues tú te embarcaste, fíjate. Sí. Si el panda les dice, ¿cómo les dice? Este, muertas de hambre, lo de analfabeta también duele. Sí. Les duele. Sí, duele. Si se hubiera aplicado el otro concepto de muerta de hambre, no, 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 no quiero decirte. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Que tengas excelente tarde y llégale al taxi porque hay que sacar para el chivo y para los frijoles, ¿eh? Sí, claro. Órale, pues. Bueno, pues muchas gracias. Póngase cremita en las pompas y otra vez, ¿eh? Ok. Sí, pues todo el día sentada. ¿Sí? Sí, está bien. Y allá en esa, ¿cómo se oye el panda show? A toda máquina. A toda máquina. Oye, Verónica, platícame tu broma. ¿Quién cotorreamos? Oye, pues quiero hacerle una broma, bueno, a mi ex. Dicen que entre mete para sacar y entre broma y brama sale la verdad. ¿Estás de acuerdo? O sea que buscas un trasfondo. Así es. ¿Cómo se llama el ex? Marco Antonio Terán. ¿Hace cuánto tiempo terminaste con Marco? Tres años. Eh, hace tres años, pues ya un buen ratote. ¿Y la relación fue de cuánto tiempo? Ay, uf, casi veinte años. Ah, ¿veinte años? Sí. ¿Viviste con él? Sí. ¿Fue tu pareja o fue tu marido? Fue mi marido. O sea, ¿sí te casaste con él? Sí, sí se me casó. Ok. ¿Y finalmente, después del borlote, se divorciaron? Eh, estamos en proceso. Están en proceso. ¿Hijos? A diez. Tres. ¿De edades? Diecinueve. Ajá. Quince. Ajá. Doce. Doce. ¿Y él, Marco, sigue viendo a sus hijos? Sí, sí, sí. ¿Y a ti? Sí, pues no. Bueno. ¿Y en estos tres años, así como? Ah, pues un permisito y todo. ¿O negro? Nada que ver. Nada, nada. Bueno, ¿quieres que le hablemos a Marco para...? Mira, ¿por qué pasa el clasita? Porque si la hija no se calma, se está. Está arriba de la patrulla, pero al final no se calma y le sigue gritando de cosas que a la señora. La patrulla. Ajá. Y ya, este... Y ya... Primero que la iban a mandar a la bola y que ahora el policía se ofendió y que la van a llevar a Palacio o que a San Cristó. No, pues nada. Pues corresponde a Palacio. Ajá. Pero, a ver, la señora está así como ensangrentada. Pues es que sí le quedó feo. Él no puede... Él no... Mira, él no puede decir qué hasta que un médico legista diga... Se quedó con su cabello en la mano, Iraíz, de la señora. Ah, no más. Sí, le arrancó el cabello así y se lo que... Se le arrancó el cabello a la señora. Ya ves cómo se pone tu hermana, cómo se pone la nojona. Es que, mira, yo cómo le dije... Mira, lo único que yo le dije a este, le dije, a ver, pues es que aquí debe de haber dos versiones, ¿no? Una y otra. Para que mi hermana se haya puesto así, algo le debieron de haber hecho. Uy, ya ves que... Yo no estoy... Ya ves que cuando se le quedan viendo cómo se pone. Una mala señora se le quedó viendo y yo no sé qué le digo. Y ya cuando ya oí los gritos y ya salí a ver y este... Y yo vine a comer y ya cuando salí, ya se estaba peleando, Iraíz, ya quise no pararlo. Pero el policía se puso bien, de verdad, bolita, el pedido, el policía se puso muy, muy grosero. ¿Sabes por qué? Porque sabe que uno tiene la desperdicia. Como dices, que es el cabello de la señora, con razón se puso súper grosero. Sí, voy a sentir ahí. La verdad es que la forma en la que él me habló no es de un servidor público. Yo cuando salí, con Juan se estaba peleando, ya Iraíz, traía los cabellos en la mano. Ya sé que... Porque a la señora se le queda bien. Pero ya tenía antecedentes de que se ponía mal con esa señora. Pues ya ves que cómo es Iraíz. Todos los que se le quedan viendo, pues ya, cómo les dice y eso. Y ya, pues ahorita yo creo que la agarró en sus cinco minutos de enojo y pues fue cuando explotó más Iraíz y ya, ya desafió todo. Pues es que mira, cómo le hacemos, es que, ay, bola, pues es que solamente que te diga dónde la va a remitir y te tiene que decir a dónde. Y no tiene nada de que a la bola o al... Oye, si me dicen que al reclusorio. No, eso no puede ser posible, bola. Pues eso no. ¿Por qué no? Porque primero tiene que haber un pinche médico legista que diga de qué grado son las pinches heridas de la puta vieja. Pero es que, pero es que si tú vieras, ahorita ya le abrieron a la ambulancia porque la señora sí está bien, este, golpeada. No, pero no, no la pueden mandar directamente al reclusorio, ¿no? ¿Cómo crees? O sea, sí, o sea, sí, sí la van a detener, las van a detener, eso sí es cierto. No la pueden mandar al reclusorio así nada más porque... Sí, que está ahí, la agregida sí también. ¿Cómo? La señora que ya mataron a traer a la patrulla. Sí, la señora fue la que llamó a las patrullas. Porque, bueno, más bien los que estaban viendo cómo se estaban peleando. ¿Qué está la señora? Yo todavía yo salí y ya, este, quise detener a Iraíz, pero no, hasta a mí me pegó Iraíz y ya, ya me aventó y todo. Y ya empecé ahorita a ver qué onda. Déjame ver con el oficial a ver qué onda. Bueno, si quieres me vuelves a marcar para que me digas qué pasa, ¿no? Ok, vas a... ¿Sí? ¿Ahorita te marco el número de tu papá? Sí, aquí mismo márcame, porque mi teléfono está pegado y no tiene... No tengo pila. ¿Vale? Ok, ahorita te marco ahí con tu papá. Sí, órale. Ok, bye. Sí, es agresiva. Sí, creen que la hermana se aventó el tiro, ¿no? Sí, 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 las dos son agresivas. Pero son... Hasta el papá de ser lo mismo. No. Toda la familia es así. No los cubras. No, lo que pasa es que sí, son muy enojones, pero... Pero son buena gente. Es que... Sí, es que sí me dolió cinco mil pesos, no manches. No, no, no. Si quiere que me acaricie, ¿no? O sea, llegué... Llegué al cuarto a la luna de miel y me bajó los chones, luego, luego. No manches. Es tranquilo. ¿Sabes qué, mi amor? ¿Cómo está oficial? Oiga, fíjese. Luego, luego. ¿Qué hizo llegada? Luego, luego. Que le hable el médico legista, le dices, bueno, aquí la están atendiendo a la señora, le damos un reporte médico de lo que está sucediendo, ¿no? Ok. Cartílago superior del macizo facial izquierdo con el cuarto premolar, este, desviado en cuarto ángulo posesional. Es cualquier estupidez que le pasó a la señora. Digo, sí, a la señora Antonia, ¿verdad? Ajá, Antonia. Sí. Y ahí le metemos un chismito que... Lo que pasa es que se andan peleando hasta por el mismo hombre. Ajá. Ese es otro, otro, otro conflicto que pueden hacer ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este, ¿le marcamos si da tiempo para marcarle? ¿Sí da tiempo para marcarle? ¿O vamos a la pausa comercial? Tiempo de una pausa comercial. Regresamos inmediatamente hasta Ciudad de Azahualcóyotl, al oriente de la CDMX. Este, sí, ya marcaron para acá, para mi casa. ¿No contestaste? Pero contestó mi hermano. Ajá. Y le dijo, no, no está. Eso. Ajá. ¿Del punto donde tú te encuentras hacia donde ellas viven es muy lejos? Ellas viven hasta Héroes Tecamac. Ah, no, 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 hasta la salida a Pachuca, ¿no? Sí. Pues por muy hermana que sea, lo sentimos mucho, arreglen sus problemas, ¿no? Sí. No, sí son capaces de venirse, pero sí tardarían un poquito en llegar. ¿Desde allá hasta acá? Sí. Ay, no, manches, qué potentes, qué potentes. Oye, ahorita háblale así nerviosa y dile, ¿sabes qué? Ya me metí ahí, ya llegó el médico lejista, está pues ahí auxiliando y obviamente tomando, tomando pues toda la información del asunto. Te lo voy a pasar, no, él, me costó mucho trabajo convencerlo, ¿no? Ajá. Y la vamos a desesperar, ¿no? Ajá. A ver, a ver si quiere hablar con el médico lejista, ¿va? Sí. ¿Qué es un médico lejista? Pues quién sabe, ¿verdad? Pero... A ver, marquémosle, marquémosle a esta, a esta niña. A nadie, ¿verdad? Ajá. Nadie, sale. Nadie. Nadie, vamos a marcar. Y le da, mi mamá, está muy grande el gasesote, te lo juro. No, sí, 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 sí. Híjole, doctor, no, pues es que, es que también no le... Bueno, bueno, oye, ¿qué pasó? Este, aquí está el médico lejista, te lo voy a pasar para que explique más o menos cómo está la onda. Bueno, 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 una cosa, ya. Es una pinche broma, neta, te lo juro, por Dios, que no te lo voy a perdonar, porque yo aquí estoy que me lleva la chingada. Te pasa al médico, te pasa al médico. Te va a matar a mi mamá, pero va a pasar al médico de que estaba. Doctor, doctor, ¿le puedo pasar a su hermana? Bueno. Pero sí hablaron con el policía, señora. Bueno. Bueno, ¿me pasas a nadie, Clau? Sí. A ver, el nadie aquí está muy alterada. ¿Quién? Buenas noches. Pásamela, Clau. Buenas, ¿con quién estoy hablando, por fin? ¿Con quién quiere hablar? Pues con la hermana de la señorita esta. A ver, está hablando con ella. ¿Qué leyes? Bien, bien. ¿De dónde hablas, Mari? De aquí. ¿De qué colonia, de qué colonia? ¿De qué? De Plaza de Aragón. Plaza de Aragón, Plaza de Aragón, sí, por la Avenida Central, ¿no? Sí. O la Avenida... De Impulsora hacia adentro. Hacia adentro, ¡guau! Por la Impulsora, por la FES Aragón, ¿sí o no? Ajá, sí, por la FES Aragón. ¿Cómo estás, Maribel? Muy bien. ¿Ya de trabajar o ama de casa o a qué te dedicas? Sí, vengo de trabajar. ¿A qué te dedicas, mi amor? Trabajo en un taxi. ¡Ándale! ¡Eso es! ¡Aplauso! Sí, trabajo en un taxi aquí por el maestro Impulsora. ¿De los Blanquitos? Sí. ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Cuánto de cuenta? Sí, híjole, sí, está un poquito caro. ¿$2.50? ¡300! ¿300? Sí. ¿De cuenta, aparte gasolina y lo que sobre para ti? Sí. ¿Y cuánto sacamos hoy? Pues la cuenta. ¿Nada más? Sí. ¿Y el chivo? Este, pues ahorita nos vamos otro rato. Y tú haciendo bromas, sí. Oye, no hay para el frijol, pero vamos a hacer bromas. ¿Y de aquí hasta qué hora le pegas para sacarlo? Este, como a las 11, 11 y media. ¿Ahí al metro? Sí. Órale, órale. ¿Qué carro traes? Este, 1 y 10. Ah, sí, de los chiquitos, ¿verdad? Ajá. ¿Cuántos le caben ahí? Este, cuatro personas. Cuatro, están tan chiquitos que te avientas uno y se intoxican, ¿no? Sí. ¿Quién se lo reventó? ¿Quién se lo reventó? ¡Ah, su madre! Me quemaste la espalda, desgraciado. ¿Qué onda, Maribel? ¿A quién vamos a bromear o a quién vas a bromear, mejor dicho? A mi cuñada. A tu cuñada. ¿Cómo se llama tu cuñada, Maribel? Se llama Nadia. Nadia. ¿Qué le vas a decir a Nadia? Este, le voy a decir que su hermana se puso muy agresiva con una señora de aquí, vecina. Lo que pasa es que ella tuvo un accidente y perdió un brazo. Y a veces se enoja cuando se le queda viendo la gente. Entonces yo le voy a decir. ¿Nadia perdió un brazo? No, este, su hermana, Iraís. Iraís. Ajá. Me suena jovenaza la chica, ¿no? Sí. Mira, ¿qué edad tiene? Si no es... Treinta y cuatro. Uy, uy, uy. Ajá. Oye, pues discúlpalo, chismoso, pero ¿qué pasó ahí? Este, un accidente en el trabajo. ¿En fábrica? En fábrica, sí. Ay, no me digas. Sí. Y este... ¿Y hace cuánto fue eso? Hace más o menos diez años. ¿Diez años? Sí. O sea, estaba... Era veinteañera. Sí. Sí, estaba. Y la deber que ha ido horrible. Pues sí, sí, se deprimió un poco, pero... Pues como siguió trabajando, pues sí, se recuperó rápido de la depresión. ¿Y no trae su prótesis acá? Este, no, se cree que no se acostumbró con la prótesis y mejor prefirió estar así sin prótesis. Ajá. Y este... Y se acomodó mejor sin la prótesis. Pero siempre sí se siente ahí... Sí, 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 hay una diferencia. Mal mirada, ¿no? Cuando por ahí alguien... Sí, exacto. Sí. Y es un poco agresiva. Sí, entonces cuando alguien se le queda viendo así, pues sí se exalta. Entonces por eso le queremos hablar a su hermana para decirle, oye, ¿qué crees que una vecina de aquí enfrente se le quedó viendo? Y pues ya ves cómo es tu hermana y la empezó a golpear y ya le arrancó el cabello y ya le hablaron a la patrulla y ya la tienen arriba en la patrulla. ¿Pero quién le arrancó el cabello aquí en la...? Iraís, a la vecina. Pues no... Bueno... Ok, ok. Oye, pero sí, vamos, tuvo todo... Dicen que de los malos, el menor, ¿sí la llevan al psicólogo y todo eso? Sí, 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 estuvo en terapia. En terapia, sí. Imagínate los 20 años cuando quieres... Te comes el mundo de una mordida, ¿sí? Sí, 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 que te pase eso, no, no, pero pues bueno, ahí está eso superado después de 10 años y pues ahí anda, ir ahí chambeando, ¿no? Sí, 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 todavía sigue aquí echándole ganas. Vas, Maribel, ¿sí nos prometes que nos va a hacer reír? Claro que sí. ¿Sí? ¿Garantizado? Garantizado. Es más, si tú me garantizas que nos vamos a reír, entonces te vamos a dar la buena vibra para que saques para el chivo, ¿no? En esas dos, tres horas que le vas a pegar ahorita en el taxi. Órale. ¿En qué metro te estacionas? ¿En dónde está tu...? Metro Impulsora. ¿En el Impulsora? Pues ahorita los chavos, ¿no? Que salen de la escuela. De hecho, por ahí ahorita muchos compañeros han de estar escuchándome. Saludo para todos los TX de ahí de la Impulsora en el Estado de México. Es Nesa, es Nesa, sí, efectivamente. Nesa Huaco, ya está. Sí, a unos cuantos kilómetros ya está, un kilómetro o dos está la frontera con Ecatepec, ¿no? La tierra de los vientos. Sí. Órale, pues. Sí. A marcarle, mi querida Maribel, ¿sale? Sí. Échele ganas, ¿eh? Sí. Échele ganas. Yo voy a estar acá de Mirón, ¿va? Ok. Sale. 3, 2, 1, marcamos en este instante. Las bromas en el Panda Show. Sí, ¿bueno? Bueno, buenas noches, señor Luis, habla Mari ¿Qué pasó, hija? Oiga, ¿no está nadie? Sí ¿Me puedes comunicar con ella, por favor? Sí, permíteme, hija ¿Quién es él? ¿Quién es él? Ese es su papá Bueno ¿Nadia? Sí Oye, te estoy marcando a tu celular, pero no me contestas Ah, ¿qué pasó? ¿Crees que lo trajo papá? Ah, es que ¿qué crees? Que la flaca ahorita se puso bien loca ¿Qué pasó? Le pegó a una vecina de aquí enfrente No, ¿en serio? Porque se le quedó viendo feo Y empezó a pegar Y ya ahorita ya le agarraron a la patrulla Y ya la señora ya se puso bien loca Porque irá ahí No manches, se la agarró bien feo nadie ¿Pero en serio, Bola? ¿No me estás comprando? En serio, en serio Ajá Y pues ya ahorita ya la subieron a ir a ir a la patrulla Y es que la señora de aquí enfrente es bien loca Y su familia se acelera bien rápido ¿Y a dónde se la van a llevar? Se la van a llevar, creo que aquí a la bola No sé a dónde se la van a llevar Pero ahorita el patrullero quiere cinco mil pesos y ya la suelta Pero no sé qué hacer Pero ya está tranquila, ya está Pues sí, ya sabes cómo se pone Ya sabes cómo se pone de loca Yo, de hecho, la quería separar y hasta a mí me pegó Entonces no sé qué hacer, Nadia Porque quiere ahorita cinco mil pesos y no se la van a llevar No le voy a decir que se va a poner mal Ajá, sí Entonces no sé qué hacer ahorita, qué hacemos Y el problema es que me agarras así sin dinero Ese es el problema Es que la promoción, ¿qué hacemos? ¿Cómo hablé? ¿Te pasa al patrullero a ver si tú puedes negociar con él? Es que yo estoy bien nerviosa, ya no puedo hablar con él ¿Pero qué le puedo decir? Dile que te dé chance, que por qué es discapacitada, no sé, algo así A ver si a ti te echa la mano Te lo paso, espera Señor Señor Señor, ¿le puedo pasar a su hermana, por favor? Oficial, ¿eh? Ella la conoce más Oficial, por favor Híjole, pero pues yo que tengo que hablar con ella Por favor, ella quiere negociar con usted Caramba, no me ofenda, oiga No, pues no, o sea, nada más para ver a dónde se la van a llevar Es que pues yo ya la conozco, pero Pues no está yendo Con su hermana, a ver si puede hablar con ella ¿No está yendo usted al tianguis de la San Felipo? No, pues no, pero es que a ver si con su hermana puede negociar A ver, pues yo la verdad no cuento con dinero A ver, a ver, préstemelo Sí Buenas noches, oficial David Carrillo Hola, buenas noches 172832, apúntele, por favor, porque luego A ver, permítame, cantito ¿Quién te qué me dijo? 172832, número de mi placa 17 2832 172832 172832 Versículo 10, ok Mira, esto luego ponen, este, palabras que no, ¿verdad? Este, ajá Oiga, este, pues aquí reportando el caso de una señorita Iraíz Ajá Este, pues muy Miren, muy agresiva, ¿no? Yo Sí, sí la, miren Yo la verdad es que Usted sí lo entiende, ¿no? La señorita está discapacitada No, no, no Todos somos iguales, todos somos iguales Pero pues la forma La forma ¿Pero usted lo está agrediendo? No, no, pues a la señora Antonia, Antonia Jiménez de aquí enfrente Ajá Fíjese, le, 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 le quitó los aretes a Así que a jalones Imagínese Cacho de cabello Le aflojó el molar derecho, o sea Un desastre ¿Cómo crees? Pues, ¿cómo crees? Yo también me quedo así Espantado, señora, imagínese ¿Usted qué es de la señorita? Es mi hermana Su hermana Ajá Híjole Pues usted platíqueme, hábleme de cerca Pues es que Yo la verdad no, no, este Aunque mi hermana llegara a ese grado La verdad es que no, o sea, no No lo puedo creer Pues no lo tampoco La verdad no lo puedo creer Que haya llegado a ese grado mi hermana Yo, la verdad es que Yo también quisiera saber la versión de la señora Porque pues a veces nos hace bien fácil culpar a las demás personas y no ver lo demás, ¿no? O sea, usted ahorita me habla y me dice Es que su hermana y dice No, no, no Yo no le estoy hablando, ¿eh? Por favor, rectifique Usted pidió hablar conmigo Sí, yo quiero hablar con usted y quiero, pues, hacerle Así que pedirle que verifique bien las cosas Que, pues, sí, entienda Es que es mucho dinero lo que usted pide, la verdad A ver, a ver, a ver Otro error, o sea, yo le estoy pidiendo dinero No O sea A ver, nada más O sea, ¿qué le dijo la señora? No, no, no ¿Qué le dijo la señora? No, nada más yo Yo le quiero preguntar O sea, ¿qué le dijo la señora Maribel? ¿Qué le dijo la señora Maribel? Que yo estaba pidiendo dinero Cuide sus palabras No, no, no No me dijo que estaba pidiendo dinero No, no me dijo que estaba pidiendo dinero Yo nada más le pregunté que a dónde la van a llevar Mire, por... Vamos a ir a La Bola, aquí en la avenida Central, usted ya lo ha de conocer Sin embargo, esta situación ya merita Pasarnos hasta Palacio Porque, sí, definitivamente está muy dura ¿A Cristóbal Centro? Sí, 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 porque esto es Es muy difícil la situación que se está presentando Yo no sé qué educación mamaron ustedes en su familia Porque tal parece que usted y su hermana son Agresivas, locas, incomprensibles y... Yo no sé Ay, disculpe, no, a mí me está ofendiendo Yo la verdad que no sé Me está diciendo que yo estoy pidiendo dinero ¿Cuándo estoy pidiendo? No, yo le pregunto No, yo le pregunto a usted Ofrézcame mínimo una disculpa Sí le dije disculpe, yo no le dije eso Yo sí le dije discúlpeme, yo no le dije eso Yo le iba a brindar la atención por las circunstancias Que en este momento se están presentando Por ser una señorita que requiere apoyo Nada más Pero usted me está ofendiendo Yo voy a mandar al diablo todo esto Y le vamos a dar seguimiento Como el proceso lo indica Y a ver, dígame a dónde la va a llegar Y con el cargo Ahorita dejamos toda la información A su cuñada o parienta A la señora Maribel O sea, también pongan de su parte O sea, no todo está En que nosotros tengamos que enderezarlos ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? ¿Por qué es mi coraje? Sí, sí le entiendo O sea, se jalan los cabellos a la policía Se jalan las pantaletas a la policía ¿Qué no tienen capacidad de arreglo ustedes? Sí, sí Gente inculta en alfabeta Disculpe, disculpe, oficial Ya todo lo quieren arreglar O sea, tenemos tantos casos en la demarcación Se aventaron un tiro Uno le dio en la madre a la otra Y tan, tan ¿Por qué no arreglan eso ustedes? ¿Por qué no llegan a acuerdos? Ustedes siempre con el dinero Siempre con el dinero por enfrente ¿Creen que el dinero lo soluciona todo? ¿Soluciona el dinero todo? No, pero sirve de mucho Usted me lo puede decir Usted mismo me lo puede decir Encima me sigue ofendiendo ¿Sabe qué? Viejas idiotas Ahí está Maribel, agarre a su familiar Y dígale toda la situación Que le voy a recomendar ahorita Donde vayan, ¿sí? Adelante Maribel Sí, gracias No manches Ya vamos a tener que ir hasta allá Porque Pues ya ahorita este cuate Ya no va a querer negociar Ya va a querer A fuerzas meterle hasta allá Pues ahorita Pues yo no tengo mucho dinero Voy a llevarme lo poquito que tengo Ya pues este Y dale con el pinche dinero Porque voy a A ver De cuánto es la multa O qué es lo que quiere Que la señora Que le paguemos Porque Pues Sí, sí La dejó mal Tu hermana Bueno ¿Qué pasó? Pues voy a ver Oye, pero Oye, pero el policía Se puso muy mal O sea, yo no le dije nada Como para que todo Lo que me dice Ahora me quedo callada Porque dice que soy igual Que ella Que somos inagresivas Que no sé qué Que qué clase de educación Mamaron O sea, también ¿Qué pinches palabras Está diciéndome? Pues sí Pero según él Se ofendió por lo del dinero Pero Ay, o sea Pero Mola, tú me estás diciendo Dime que no lo Que si te sea menos Entonces O sea, ¿cómo te lo digo Si ya te lo dijo a ti Que quieres cinco mil pesos? Pues ya, entonces Ahorita mejor Pues ya que se la lleven Para palacio Y ya ver No, pues dime Si vas a estar ahí En el palacio Para ir y para hablarle A mi tía Para que nos echen la mano Pues es que Pues no sé Ahorita A ver, ahorita Que me digan los datos A ver a dónde Se la van a llevar Pero es que Pues no manches También tu hermana Ya no entiende O sea ¿Cómo le podemos hacer Para que No deje de ser así Tan agresiva? ¿Qué policía Esa es forma de hablar Gola O sea, te lo juro Que yo no le dije Nada O sea, yo no le dije Nada para perder La policía La policía del dinero Yo nada más le dije Que, que, que Que era lo que quería Y es que no le hubiera Dicho del dinero Porque si no Ahorita ya no vamos A poder negociar con él Yo nada más le dije Que qué era lo que él quería Que le explicara Y que a dónde La iba a llevar No, dices Que está ofendiendo Que pinche clase De educación Mamaron Que no sé qué Y si usted también Es igual de agresiva Que ella Que le rompió Que la mular Que a la vecina O sea, ya está bien enojado Ya está bien enojado Ya se ofendió Y Mira, hola Todavía le dije Discúlpeme Porque Y todo lo que me dijo Te lo juro Que me quedé cayendo Porque obviamente Yo sé Ni sé ni qué decir Y me quedo así Mira, mejor para no cagarla Y más cuando me empiezo a decir Que yo Que qué clase de educación Habíamos mamado Que éramos igual de agresivas Y que no sé qué Pues yo le dije Bueno Está bien ofendido Ya no quiere negociar Ya le dije Que sí Ahorita le consigo El dos cinco mil Y ya dice que no Que porque tú No sé qué le dijiste Y que ya se ofendió Y che viejo loco Yo nada más le dije eso Y hubieras oído Todo lo que me dijo ¿No lo oíste? No, no Pues es que yo estaba aquí En la Aquí cerca de la patrulla Y que yo estaba aquí